En una ceremonia realizada en el Liceo Politécnico Holanda de Llanquihue y como dicta la ley, asumieron los sediles que estarán en sus cargos hasta el próximo año 2016. Caras nuevas asumieron como concejales y el reelecto alcalde Juan Fernando Vázquez juraron cumplir con su labor ante el secretario municipal, quien actuó como ministro de fe. Las muestras de apoyo no se hicieron esperar cuando cada concejal tomaba posesión de su lugar en la mesa del consejo municipal. Para el reelecto alcalde Vázquez, este nuevo periodo lo asume con muchas ganas de salir adelante y sortear las dificultades que tiene el municipio, agregando que se encuentra tranquilo ante las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de Puerto Varas por supuestos actos de malversación de fondos en el municipio de Llanquihuano. Sí, la verdad, primero desearle éxito a los concejales que están asumiendo este periodo 2012 a 2016, sobre todo a los concejales nuevos, invitarnos a trabajar en conjunto, decirle y manifestarle que el trabajo que vamos a desarrollar y que hemos desarrollado en un municipio con una gestión que está al acceso de la información de todos ellos y realmente el llamado es a trabajar en conjunto, a sacar las dificultades que hoy día tenemos adelante. Sí, yo siempre he dicho que he estado muy tranquilo, aquí hay una investigación, que está funcionando, que se está desarrollando, que hice relación con un informe de la Contraloría que fiscalizó que se informe 23 y producto de eso se hizo una denuncia a la Fiscalía y hoy día los temas se están investigando y esperar que funcione la Fiscalía y que en el sentido, no es cierto, de que cuando se produzcan y se focalicen las responsabilidades, bueno, la justicia tendrá que ver el tema. Por parte mía, en lo que dice relación a la Alcaldía o a mi persona, Juan Fernando Vázquez Vázquez, yo estoy muy tranquilo ya que en el sentido de que lo que no funcionó bien y funcionó mal, hay responsabilidad y esa responsabilidad es la que hoy día se están estudiando y se están investigando. En tanto, el concejal Richard Barría, quien asume por un nuevo periodo, espera que la nueva gestión alcaldicia subsane los errores cometidos en el periodo anterior, no queriendo referirse a la acusación por notable abandono de deberes que se encuentra pendiente en el Tribunal Electoral Regional en contra del Alcalde Vázquez. Bueno, hoy día es un día de celebración democrática, la ciudadanía tomó una decisión en el pasado 28 de octubre, eso ha determinado que asuman seis concejales y asuma el alcalde, por lo tanto, nada más que esperar de que esta nueva gestión alcaldicia se puedan corregir algunas cosas que desde nuestro punto de vista nos hicieron de manera adecuada, pero lo importante es empezar bien este año y que las cosas se hagan de manera adecuada y que por el bien de Yanquihue podamos hacer las cosas mucho mejor estos próximos cuatro años. Por su parte, una de las nuevas caras que asume en el Consejo Municipal, Andrea Tarcijan, comentó un poco los planes que tiene para estos cuatro años. Hay que potenciar el turismo, hay mucho que hacer en infraestructura, hay mucho que hacer con el comercio, con nuestras mujeres, con la gente en el campo, tenemos mucho que hacer con nuestros adultos mayores, hicimos muchas, no promesas de campaña, sino que muchas cosas pendientes que la comunidad nos fue diciendo que necesitaba y vamos a tratar de recoger todas aquellas necesidades para poder llevarlos a la mesa y para poder buscar la solución, ir a buscar los recursos donde están, traerlos y traer dinero a nuestra comuna para poder desarrollar todos nuestros proyectos. Una fiesta democrática se vivió este 6 de diciembre en Yanquihue con la primera sesión del nuevo Consejo Municipal, integrado por el alcalde Juan Fernando Vázquez, los concejales Richard Barría, Andrea Tarcijan, Víctor Angulo, Juan Carlos Cerón, Fernando Acuña y Antonio Caileo.